Estoy un poquito emocional en este video porque hoy ha sido un día bien especial para mí. Hoy luego de dos años de lo que yo me gradué del bachillerato de la Interamericana de San Germán, volví al campus, volví al campus, pero antes yo venía a estudiar y ahora vuelvo a enseñar. Eso es lo importante del sacrificio, de eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Porque el sacrificio te lleva desde el lugar donde tú te encuentras hoy hacia el lugar donde tú quisieras estar mañana. Pero sin sacrificio no hay movimiento, my friend, no hay. Y yo me gradué de este hermoso campus hace dos años y hoy estuve aquí dando una conferencia en el programa Casas. Disculpa, sí, Casas. Sí, programa Casas. Este... a niños de high school, adolescentes y jóvenes de high school. Es súper buena y es bien emocionante y bien sentimental para mí porque, wow, el poder de sacrificio, my friend. Hace poco yo andaba aquí en pijama, andaba aquí con ideas locas y la gente no creía lo que yo hablaba porque no tenía como tal, no estaba graduado y los estigmas sociales y whatever, y los conceptos y los constructos, las leyes. Pero una vez uno se gradúa, entonces le empiezan a creer a uno. Y wow, pero todo eso conlleva sacrificio. Porque entonces si yo no me hubiese sacrificado en empezar a grabar videos, hacer una página en Facebook y en Instagram y a subir mis escritos, todo ese sacrificio de hacer las cosas aún cuando a veces no tengo ganas de hacerlas, no hubiese estado hoy aquí. Ok, así que un poquito de suerte, la vida un poquito también de sacrificio y un poquito también de fe. Son tres cosas que son esenciales para lograr lo que tú quieres lograr. Miren qué sitio hermoso, este es uno de my favorite place on earth, el bosquecito de la Inter. Y así que hoy les voy a estar hablando del sacrificio, especialmente de tres tipos de sacrificios que existen en la vida. Que si tú te anclas, ok, si tú espetas el ancla en la tierra del sacrificio, lo único que tú vas a florecer son frutas, son vida, es abundancia, no solamente para ti, sino para tu familia. Porque sin sacrificio no hay éxito, no hay nada. Sin sacrificio hay peste, muerte, inercia, no hay movimiento. El primer sacrificio, yo te invito a adoptar en la vida. Y by the way, vamos a definir sacrificio como la capacidad, no sé por qué me veo, ok, ahí. No soy todavía un Fantastic Four, que puedo ser florescente y whatever. Fue un defecto de la cámara. Vamos a definir el sacrificio como la capacidad que tú tienes de sacrificar tu placer de hoy por alcanzar lo que te mereces mañana. Ok. Ese es el sacrificio. Y lo traigo porque estaba escuchando mucho la historia de Jesús ahora que fue Semana Santa. Y Jesús fue una persona que encarnó en su sacrificio. Sacrificó su vida por darle vida a los demás. Seas cristiano o no, pienses que fue Dios o simplemente un personaje histórico. Ese no es el punto. Yo no estoy diciendo que soy cristiano. Yo estoy diciendo que el personaje y la idea detrás de la historia, de la mitología, donde la religión del cristianismo se basa, es sacrifícate, my friend. Sacrifícate, crucifícate en dolor hoy para que puedas lograr tu ideal de mañana, my friend. Si vives toda tu vida hambriento de gozar hoy, ahora, en el instante, en el instante, ahora, no mañana, no vas a lograr nada. Eso se llama hedonismo. Y el hedonismo es la búsqueda constante del placer, aun cuando el placer de ahora compromete lo que te mereces mañana. Y eso es fail, eso es fracaso, eso es mentalidad pobre. So yo te invito a adoptar el primer sacrificio, que es el sacrificio de alcanzar lo que tú te mereces. El sacrificio de ir contigo mismo, ¿ok? El sacrificio de todos los días es levantarte por la mañana e ir a tu responsabilidad. Es más fácil quedarte durmiendo, es más fácil pichar la alarma, es más fácil no estudiar, no trabajar, vivir del gobierno. Bueno, es más fácil, pero conlleva un sacrificio todos los días levantarse a hacer algo por lo cual uno cree, por algo que uno valora. Ese es un gran sacrificio. Y si usted lo está haciendo todos los días, bravo, usted es un líder, usted es un ejemplo. No dude en liderar al mundo, hacer lo mismo. No dude en ser una fuerza e inspiración a los que vienen detrás, a los que tal vez necesitan una chispa. ¿Y cómo puedes inspirar a los demás? Bueno, háblale sobre tu sacrificio. Escribe un libro, haz un blog, empieza a hacer videos, hazlo en una obra. Yo no sé, crea algo, demuéstralo a la gente tu sacrificio y cómo ellos pueden alcanzar el de ellos. Esa es tu responsabilidad, líder. Esa es tu responsabilidad. El primer tipo de sacrificio es, mira, el sacrificio de vencer tus miedos por alcanzar lo que tú quieres. Porque dependiendo hacia dónde tú apuntes en la vida, van a manifestarse los miedos, los demonios, esos pequeños monstruos, esos bullies internos que en tu mente te dicen, tú no puedes, tú eres muy feo, tú eres muy gordo, tú eres muy bruto, ja, 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 ja. Y sí, todos los tenemos. Todos tenemos nuestros propios monstruos. Pero en el sacrificio del día a día, en el sacrificio de la crucifixión del dolor por no ser un esclavo del placer ahora y sacrificarte por el mañana, en ese constante sacrificio, tú quemas a tus demonios, tú entierras a tus miedos, tú superas tu propia limitación. Así que sacrifícate por ti. El segundo sacrificio que les quiero mostrar e inspirar a que lo tomen en cuenta es sacrificarse por alguien más. Sacrificarse por alguien que tú valoras. Mucha gente piensa que tener un hijo joven a los 16, a los 17 años un obstáculo, yo pienso todo lo contrario. Yo pienso que puede ser una de las mejores cosas que te pasa en la vida. Y yo no tuve un hijo joven, aún no tengo, pero siempre me gusta inspirar a las personas que sí, que me preguntan, ¿qué hago con un hijo cuando tengo una temprana edad? My friend, utilízalo para sacrificarte tanto por esa criatura que logre lo más grande de tu vida. Sacrificarte por tu familia, por echarla hacia adelante, es un cohete hacia el éxito, es un impulso magistral. Así que utiliza el sacrificarse por el otro, por tu pareja. Sacrificate por sacar a tu pareja del hoyo. Y no es que te eches toda la carga a ti encima, sino que mientras tú te sacrificas diariamente con disciplina, determinación y consistencia, inspira a tu pareja, vente muñeco, vente con muñeca, la coja por la mano, camina conmigo, vamos allá. Vamos a sacrificarnos todos los días, todos los días, hay que correr y nos anguiamos con los amigos. Dios, enhorabuena por ti, yo por ti, tú por mí, vamos a sacrificarnos porque en un año queremos tener nuestra propia casa. Pero para tener nuestra propia casa hay que sacrificarnos. Que no podamos ir a todos los costeles y a todas las fiestas, vamos a sacrificarnos, mi amor, por nuestro hijo, para que sea una persona de bien, para que tenga padres presentes. Sacrificar hoy, el placer de hoy, las bebidas de hoy, las drogas que pudo haber consumido hoy, por un ideal mayor, my friend, por el otro. Eso es de grandes, eso es de gente madura. Sacrificarte por tu mamá que aspira a verte lograrlo. Por tu papá que tal vez se llena el corazón de orgullo, nada más de pensar que tú puedes convertirte en quien él no fue. Sacrificate por el otro y en el otro vas a encontrar una razón de ser. Y el tercer tipo de sacrificio, my friend, que te quiero incentivar es el sacrificio por la humanidad. ¿Ok? Por la humanidad. Porque tú puedes ser uno de dos tipos de personas que existen en este planeta. Dos tipos de personas. Las ovejas, las personas que simplemente le dicen que sí a todo, que no piensan por ellos mismos y que no hacen ningún cambio en el mundo, ni positivo ni negativo, porque simplemente son hierba muerta. No tienen fuerza, no tienen vitalidad, no tienen liderazgo y decisividad. Versus las personas que crean sus propios valores, que piensan independientemente de los pensamientos de otros y lideran un cambio positivo en el mundo. El cambio que solamente ellos pudieron lograr. Porque si no eran ellos, no se podía dar. Porque cada cambio es único. Nadie puede hacer lo que hace Derek Israel. Nadie. Igual que yo no puedo hacer lo que haces tú. Porque nuestra genética es única. Las experiencias que hemos vivido son únicas. Son únicas. La personalidad es individual. Porque si tú no lo haces, my friend, nadie lo va a hacer por ti. Así que tú puedes sacrificarte, no solamente por ti, no solamente por tu familia, por tu pareja, por las amistades cercanas, sino por la humanidad. My friend. Como Martin Luther King sacrificó su vida por su raza de color. Como Jesucristo, el personaje histórico, independientemente si creas que es religioso o espiritual, Dios, whatever, se sacrificó también por la humanidad, por lo que él creía, él realmente creía que era Dios. Sea o no. ¿Ok? Sacrificarte por la humanidad es el último ideal. ¿Y cómo tú te sacrificas por la humanidad? Persiguiendo eso que mira, que te está llamando y haciéndolo una realidad en el mundo. Sácalo de tu mente. En tu mente yo no los veo. En tu mente yo no te creo. Show me. Show me. Enséñalo. Manifiéstalo. Hazlo, carne. Hazlo, materia. Con el poder de tu liderazgo. Con el poder de tu voluntad. Con el poder de tu sacrificio. Nos vemos en la próxima. Antes era banca, pero un día me dije no más, no más, no más, no más, no, 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 no duermo bien, estoy pensando.